Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV. En esta oportunidad nos visita Marcos Hilden Olson, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso y concejal de San Isidro. Marcos, viene haciendo un estudio bastante pormenorizado de lo que tiene que ver con los planes sociales, el asistencialismo con una visión crítica. Bueno, contanos Marcos un poco cómo es este análisis que vos venís haciendo. Nosotros hace tiempo venimos que en Argentina cada vez hay más planes sociales, el gobierno destina más fondos, crea nuevos programas, pero no hemos logrado reducir la pobreza, es más, ha aumentado la pobreza en los últimos años. Entonces hace unos años lo que nos decidimos hacer fue estudiar todos los planes que entrega el gobierno nacional y después enfocarnos particularmente en todos los planes que entrega la provincia de Buenos Aires. Lo que llevamos a la conclusión es que a nivel nacional se entregan 60 planes distintos, 60 programas distintos a través de 5 ministerios y el ANSES, en la provincia de Buenos Aires se entregan 52 planes distintos también a través de 5 ministerios. Y lo que vemos es que hay una maraña de planes y programas y distintas formas en que el gobierno hace asistencialismo y no está logrando su objetivo de reducir la pobreza. Entonces nosotros venimos a cuestionar tanto el método como cómo se aplica, decir que realmente es una maraña de programas distintos que habría que mejorar, pero también ir al fin, ¿es la respuesta a la pobreza en tirar plata a la gente o hay otra mirada? Y eso es nuestro planteo, es decir, nosotros vemos a la gente no como meros receptores de ayuda a una persona que necesita que le den algo, sino que cada persona tiene valor en sí misma y puede generar valor, puede generar trabajo, puede generar riqueza y la forma de hacerlo no es dándole solo asistencia, es generando espacio para que puedan desarrollarse como personas. Y ahí es lo que venimos a cuestionar de lo que viene haciendo el gobierno. ¿Cómo se pasa o cómo crees que se debería pasar de un plan, o sea, de un sistema como este a un sistema superador, digamos? En primer lugar, el concepto es para nosotros el mejor plan es un buen trabajo. Entonces nosotros pensamos que hay que reducir los planes de los 60 que hay a 4 nada más. Que sean bien ordenados, que sean parejos para todos, que el que cumpla ciertas condiciones lo pueda recibir, que no haya intermediarios, que no haya punteros políticos, que no pueda haber uso político y después que todos los planes estén apuntados a favor del trabajo. Que ningún plan te genere incentivos para no trabajar. Porque hoy hay varios planes que si vos conseguís un trabajo en blanco, perdés el plan. Entonces a veces te conviene el trabajo en negro más el plan, recibís más ingresos que el trabajo en blanco. Entonces todos los planes tienen que ser pro trabajo, a favor de los incentivos para que la gente pueda desarrollarse, capacitarse. Y también planes que duren en el tiempo, que sean, que uno dice, bueno, si uno pasa por una crisis personal o laboral por un tiempo corto, puede necesitar asistencia, pero no planes permanentes. Entonces, que sean planes acotados, medibles, que todos podamos mostrar, que tengamos indicadores, que podamos ver que planes tienen tal efecto y pueden ayudar a las personas. Y también con un cambio de foco, todo plan es a favor del trabajo. ¿Cómo lo percibe el beneficiario del plan cuando ustedes le van a contar esto? Una cosa que cuando nosotros empezamos con esto fue, aparte de ir a estudiar los números macros y a analizar todos los planes y ver cómo se implementaban, nosotros hicimos varias reuniones. Primero en 10 villas de distintos lugares del conurbano. Después hicimos dos encuestas masivas, una en la Cava y otra en la Matanza. Y lo que nosotros podíamos ver es que la gente, lo que nos dicen los planes es, principalmente, ven mucha injusticia. Generan esa sensación de, si vos conoces a alguien, te has un contacto político, podés recibir más ayuda que el que no lo tiene. Entonces, hay una sensación de injusticia total. El segundo te dicen, sabemos que el plan no es la solución, sí me ayuda a pasar un mejor momento. Nosotros en las encuestas nos mostraban que la gente veía que los planes no te ayudan a conseguir un trabajo, no te ayudan a salir de la pobreza, sí te ayudan a aliviar la pobreza. Entonces, la gente dice, obviamente, si a mí alguien viene y me dice, te voy a dar plata, y obvio, prefiero eso que otra cosa. Pero, capaz te dicen, hay una alternativa mejor, que es buscar una forma que yo ya no dependa más de tener un plan. Todos lo tienen muy claro. Si dicen, ¿qué posibilidad tengo de que mi hijo salga adelante? Que tenga una buena educación, un buen trabajo, que tenga salud, y si hay mejoras en la infraestructura para que puedan salir adelante. Entonces, la misma gente, capaz, los recibe hasta con resignación, diciendo, bueno, es lo que hay en este momento. Y eso es lo preocupante. Es decir, no te genera esperanza de proyectarte, de desarrollarte, de mejorar. ¿Qué ejemplos tenemos o qué ejemplos quizás aplicables a la situación actual tenemos en quizás otros países? Para mí, el primer ejemplo es lo que fue la Argentina hace muchos años, que venían millones de personas de distintos lados del mundo. Argentina, ¿por qué venían sin nada adelante, sin ningún ingreso, y nadie les ofrecía nada? Lo único que venían era la posibilidad de trabajar y salir adelante. Entonces, creo que la historia de nuestros abuelos, yo tengo un bisabuelo que vino de Suecia, vino sin nada, y se puso a desarrollar trabajando. Entonces, para mí ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, nosotros podemos verlos en algunos casos particulares. Vemos que Chile tiene los datos muchos ordenados, han creado un solo programa que unifica todo, donde está todo bien medido, y donde son todos incentivos pro trabajo, que funciona muy bien. Tengo dos ejemplos puntuales en Australia, en Inglaterra, donde veíamos que unos programas eran muy calculados en cuanto al tiempo que lo podían recibir, y siempre buscando que haya una oficina de creación de empleo que los controlaba para que realmente la gente esté buscando trabajo y no pueda recibir planes durante mucho tiempo sin buscar trabajo. Y particularmente, a mí siempre me gustaban los países que han logrado reducir drásticamente su pobreza. Y en ese caso, miramos particularmente todo lo que es el sudeste asiático, donde se está reduciendo drásticamente la pobreza. Incluso, como dijimos antes, el caso de Chile. Chile hace 30 años atrás tenía 4 veces la cantidad de pobres que había en Argentina. Hoy hay menos pobres en Chile que en Argentina. Entonces, bueno, algo bien tiene que haber hecho. Y ahí podemos encontrar ciertos modelos. Para mí es el enfoque, es decir, la pregunta es no por qué hay pobreza, sino cómo logramos generar valor y riqueza. Cómo logramos que esa persona que capaz hoy no está podiendo desarrollar sus capacidades, pueda hacerlo. Entonces, es un cambio de enfoque para mí. Claro, bueno, a eso iba. O sea, ¿qué tanto influye la cultura de la gente que trabaja en función de estos programas? Porque, digo, uno quizás cuando le cuestiona esto a una persona que trabaja en el Ministerio del Trabajo, es una persona que tiene la mejor de las voluntades, pero únicamente lo está enfocando en la forma que le enseñaron. Sí, pero ahí claramente la cultura del trabajo se aprende, uno la aprende en su casa, lo mama de los abuelos, de los padres. Y hay una cuestión cultural, pero también yo creo mucho en los incentivos, que con buenos incentivos puedes cambiar rápidamente la cultura positivamente. Creo que mucha de la gente que oiga, algunos dicen, cuesta mucho adaptar a una persona que capaz viene de una segunda generación sin trabajar, a que aprendan la ética del trabajo, que aprendan a cumplir horarios, de tratar respetuosamente al resto. Y ahí nosotros creemos que con cambio de incentivos se puede adaptar rápidamente. Y lo vemos en un montón de lugares. Hay ejemplos de, por ejemplo, cuando una persona maneja. Si vos vas a un país donde te ponen multas cuando manejas mal, rápidamente empezás a manejar bien. Si viene alguien de un país que está acostumbrado a manejar de una manera y ve que todo el mundo maneja de otra, es fácil adaptarte. A la cultura uno se puede adaptar, pero en los incentivos sí te pueden moldear y decir, bueno, yo sé que si tengo buenos incentivos, hay un incentivo a hacer las cosas bien y a trabajar. Y eso creo que es a donde tengo que apuntar. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, muchísimas gracias.